Hoy hablamos para conocer más sobre la comunidad Bitcoin, el Ecuador, el Bitcoin que tanto se escucha. Vamos a hablar qué está haciendo esta comunidad con el experto, así que acompáñenos. Negocios en digital 947. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. El podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben, todos los días de lunes a viernes sacamos contenido para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que están en este propósito. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 10 de mayo del 2022. Caramba, cómo pasa el tiempo. Tenemos un tema realmente muy interesante. Mucha gente habla del Bitcoin, hay mucho desconocimiento. Y saber que hay una comunidad acá en el Ecuador, pues ayuda para que se genere una comunidad en la cual se pueda democratizar el contenido. Ya lo vamos a hablar, pero claro, no sin antes. Ya saben, siempre hacerles la cordial invitación. A todos aquellos dueños de empresas, gerentes de ventas, de marketing, o eres un profesional que realmente quieres aumentar las ventas, estás en ambientes B2B, pues implementar un sistema, sistematizar la adquisición de nuevos potenciales clientes, leads calificados para tu negocio, es algo que todas las empresas deberían fomentar, sobre todo en nuevos ambientes tan cambiantes y digitales como los que estamos viviendo el día de hoy. Así que por eso la cordial invitación a que puedan revisar nuestras mentorías, leads for sales, donde nosotros a lo largo de 10 semanas les enseñamos cómo implementar este sistema en LinkedIn, esta maravillosa red social que tenemos para conectar con los profesionales. Echarle un vistazo a cateman.com slash mentorías, pueden revisar más información y pues nos gustará saber si están interesados, pues que presenten su candidatura para la próxima edición que empieza a finales de este mes. Así que estar muy, muy pendientes. Bueno, ya vamos a entrar en materia y le damos la cordial bienvenida a Mauricio Rubio, que está aquí acompañándonos en Ecuador mismo. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto. Gracias por estar aquí. Natia, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Te felicito por el emprendimiento, por la valentía, por el contenido que estás generando semanalmente y diariamente. Sé el trabajo que eso conlleva y qué bueno, qué bueno conocer una ecuatoriana que esté en esto. Mucha suerte también en todos los temas de LinkedIn. Gracias por invitarme. Un placer. Muchísimas gracias. Tu palabra efectivamente es un reto, pero es algo que lo hacemos con mucho gusto, que nos encanta. Aprovechamos, emprendemos, hacemos networking, conocemos gente maravillosa como tú. Y bueno, antes de entrar en materia, mi querido Mauricio, coméntanos para aquellos que no te conocen. ¿Quién es Mauricio Rubio y a qué te dedicas? Bueno, muchísimo gusto. Yo soy Mauricio Rubio, soy quiteño. Mi oficio en este momento que me ha puesto la vida, yo soy un bitcoiner. En el año 2016 yo tuve la oportunidad de conocer Bitcoin a través de una forma equivocada, en una pirámide como las que tanto daño hacen a las estructuras sociales de nuestro país. Lo estamos viviendo en tiempos actuales y por eso yo decidí estudiar a fondo el tema del Bitcoin. Estudiar el Bitcoin, el background, o sea, realmente qué es lo que significa para poder transmitir esa oportunidad enorme que nos representa un nuevo sistema de pagos digital. Una nueva reserva de activos de valor para toda la comunidad, no solo ecuatoriana, sino latina. Hacia el año 2016, bueno, yo te cuento alguna de mi vida, he hecho algunas empresas, he fundado algunas compañías. He tenido el gusto también de participar como empleado hace muchísimos años, pero de ahí en adelante decidí marcar mi propio camino. Para el año 2016, después de unas relaciones complicadas, tanto personales como laborales, pues se terminaron muchas cosas en mi vida y me quedé como, bueno, ¿y ahora dónde miro? Por ahí me dijeron, mira, ¿por qué no pones este dinerito que te va a dar tanto por ciento? Y esto es en Bitcoin, yo nunca había escuchado el término. Entonces, cuando me entré a esto, con el tiempo me di cuenta que era una pirámide. Pero Bitcoin es algo increíble y realmente por eso tengo el gusto de ser cofundador de la primera comunidad Bitcoin aquí en el país. Porque yo después de eso me dediqué a estudiar en profundidad, a invertir incluso en el cripto invierno que fue en el 2018. Y leí en el internet que había una pequeña comunidad en El Salvador que se llamaba El Sonte, donde era la primera comunidad Bitcoin del planeta Tierra. Entonces yo tomé acción y me fui a El Salvador, conocí a los líderes de la comunidad, a Román, a Jorge, a Mike Peterson, y empezamos el tema. Yo les dije, mira, yo quiero llevar esta idea a mi país. ¿Por qué? Porque vi que en El Salvador, un país que hemos conocido generalmente a través de las pandillas o de noticias no tan positivas, yo llegué allá y me di cuenta de una realidad totalmente diferente. Por ejemplo, esta comunidad Bitcoin del Sonte, es una comunidad más o menos parecida, bueno, no sé que tu audiencia es latina, pero a una playa muy pequeña, Tonchihue, en el Ejugador, por ejemplo, algo así. Entonces llegué allá y vi, por ejemplo, que en El Sonte se estaban desarrollando 21 programas sociales financiados por el tema de Bitcoin. La gente de El Sonte generalmente quería migrar a otros países, como es el caso nuestro. Pero desde que entró Bitcoin ya no quieren migrar, ahora los niños estudian inglés, computación, programación, y les está cambiando radicalmente la vida. ¿Por qué usar Bitcoin? ¿Por qué usar Bitcoin y por qué esto del Bitcoin ahora? ¿Por qué tú y toda tu audiencia van a escuchar cada día más del Bitcoin? Bitcoin se creó en el año 2008 por un seudónimo de nombre Satoshi Nakamoto. Bitcoin es una serie de algoritmos matemáticos que se fundamenta en la transmisión de valor, un sistema de pagos digital, totalmente digital, lejos de la paridad del dólar. El dólar actualmente, Katia, sufre una de las mayores devaluaciones de su historia. Es decir, nosotros, como un país dolarizado, estamos sufriendo cada vez más esta devaluación salvaje que se propone en Estados Unidos. Esta es una alternativa para enfrentar estos efectos de la devaluación. ¿Por qué es tan fácil explicar esto? Mira, si ahorro 100 dólares y estoy con una devaluación del 10%, ahorita estoy en el 8.34% de la devaluación en Estados Unidos, entonces tú vas a saber que el próximo año ya no tienes 100 dólares, tienes 92 dólares. Si esta devaluación sigue adelante, si esta hiperinflación sigue adelante, entonces vamos a tener constantemente problemas en relación a lo que es flujos de caja, capacidad adquisitiva y todo. Ok, vamos a ver, Mauricio, una cosa, realmente muy valioso, gracias a todo lo que nos estás aportando. Y es interesante cómo tú empezaste, ¿no es cierto? Y de alguna manera, por falta de conocimiento, te caíste en algo de pirámide, y vamos a hablar un poco de ello. Y luego buscaste, que eso es lo interesante, buscaste un conocimiento, buscaste comunidad, y entiendo que el objetivo ahora de esa comunidad es traer ese concepto que viste en El Salvador, acá en el Ecuador. El Bitcoin, al final del día, como tú bien lo mencionas, es este sistema, ¿no es cierto?, paralelo al dólar, que está basado en nueva tecnología, ¿no es cierto? El Bitcoin está basado en blockchain, que son justamente estas bases de datos centralizadas, aterrizado al sector de las finanzas, en el cual, pues, ya no dependemos de los bancos tradicionales, me corregirás, si no hay otras entidades, las que están generalizadas. Ahí quiero hacer un paréntesis, Katia, por un error de, por solamente una corrección de léxico. No es una base centralizada Bitcoin, de hecho, Bitcoin... Perdón, perdóname, es descentralizada. Es totalmente descentralizada. A ti me refiero con esto de descentralizada, porque es tan valioso lo que has de mencionar tú la blockchain. La blockchain, por hoy, es una de las redes más poderosas del mundo. Entonces, la red descentralizada, ¿qué significa? Que si tú, por ejemplo, en cualquier banco, sufre un ataque, sufre una caída, sufre un hackeo, se va a caer la información y probablemente se van a desaparecer tus ahorros. Si es que tú piensas, contrariamente al status quo, al gobierno de turno, lo que les pasa a los rusos ahora. Mira, si yo soy un empresario ruso, probablemente no tengo mucho que ver con la guerra y con todo el doloroso tema alrededor de eso, pero me congelaron mis cuentas. Entonces, ya a los empresarios rusos también les congelaron sus cuentas en Estados Unidos, en Inglaterra y todo. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en contra, cuando no estás de acuerdo con las voces existentes, te van a congelar tus fondos. Con Bitcoin no sucede eso. Al ser descentralizado no puedes atacar. Son miles de nodos y servidores trabajando en conjunto con una información conectada. La única forma es hacer un ataque 51. Bueno, no te comenté algo. Soy el primer ecuatoriano americano, pero el sistema más grande del mundo, que se llama Binance, para hacer una maestría en blockchain. Esa es otra de las cosas que tengo en cartera. Pero realmente es eso. Entonces, Bitcoin funciona en la primera blockchain. Y lo que propone es eso. Es un sistema de pagos peer-to-peer, ¿sí? Que nos permita manejar de mejor manera el tema de la inflación y nosotros ser dueños de nuestros propios dineros. Cuando tú tienes tu dinero... Sabiendo que hay una base de datos descentralizada, ¿no es cierto? Y que hay varios nodos a nivel del mundo. No dependemos de un banco o del poder, como has dicho, de turno, para depender nuestros activos sobre este sistema financiero, digámoslo así, entre comillas, normal o el tradicional. ¿Cómo entender ahora y cómo asegurarse de los diferentes proyectos? Entiendo que dentro de estas grandes bases de datos descentralizadas, y disculpas el error, porque obviamente es descentralizado, ¿cómo entender? Hay nuevos proyectos, entiendo que se generan nuevos proyectos, hay nuevos entes, digámoslo así, que comienzan a liderar y que sacan incluso sus propias monadas. O sea, es decir, es un mundo digital, financiero, completamente paralelo, en alta expansión. Mucha gente desconoce al respecto de esto. Entonces, ¿cuál es la finalidad, al final, de tener esta comunidad? ¿Qué ofrece la comunidad de Bitcoin aquí en el Ecuador? Ah, bueno. Me has hecho algunas preguntas en una sola, pero voy a tratar de acordarme de todas. Bueno, lo primero, la posibilidad de ser dueño de tu propio dinero, de generar economía circular, de no importar dólares, de definitivamente cambiar la mentalidad, como está sucediendo a nivel mundial, Katia, porque no es un invento. Después del Sonte, que es a donde iba hace un rato, ya se Bitcoinizó y ahora El Salvador es la primera nación Bitcoinizada del mundo. Paralelamente ahorita, Lugano en Suiza se vuelve la capital cripto del mundo al aceptar Bitcoin y Tether, ya de acuerdo a su alcalde. Miami y New York se están peleando por ser la capital cripto de Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. Dubái quiere ser el centro mundial de criptomonedas en el mundo. México está en un asunto de legislación ya de aceptación de criptomonedas y es un boom que está afectando mundialmente. ¿Cuál es la diferencia? Primero te dije, yo soy Bitcoiner. Bitcoin es la blockchain número uno y por eso no te voy a hablar mucho de otros proyectos en este momento porque se voy a confundir a la audiencia. Es un tema demasiado denso que en 25 minutos no lo vamos a lograr. Sin embargo, yo siempre sugiero que la puerta de entrada al mundo cripto es Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo primero? Compra tus propios Bitcoins. No confíes a una plataforma, no confíes a una entidad centralizada. Por ejemplo, hay tres billeteras que me gustan mucho para que las personas empiecen. Bitcoin Beach Wallet, Satoshi Wallet y Moon Wallet. Entonces, con cualquiera de las tres vas a tener tu billetera descentralizada alclada directamente a la red de Bitcoin, ¿verdad? Aparte de eso, se puede hacer pagos en la comunidad. Nosotros aprovechamos del sistema en la segunda capa de Bitcoin una red que se llama Lightning Network, que es la más poderosa red hasta el momento que conoció la humanidad. Imagínate que tiene cuatro mil veces más poder que el sistema de pagos mundial de visa. Entonces, es una locura. ¿Qué hacemos con eso? Por ejemplo, en la comunidad nosotros estamos fomentando el turismo Bitcoin porque yo me di cuenta en El Salvador que llegaban gran cantidad de Bitcoiners en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú eres Bitcoiner como yo, lo que nosotros vamos es con nuestro celular y a través de un QR hacemos las transacciones. Por ejemplo, Katia tiene un hotel y tengo que pagar 100 dólares. Yo pago esa cantidad en Satoshi en una fracción de segundo. Entonces, yo me di cuenta que esa es una posibilidad también para el Ecuador. El área del turismo está francamente golpeada hasta la médula después de la pandemia. Y mira que El Salvador es el país que a nivel mundial de los que mejor se ha recuperado pospandemia tiene un 93% de turismo internacional recuperado después del año 2019. ¿Cuánto quieres a turismo a través del Bitcoiner? ¿Quieres decir que todas las transacciones relativas en el sector del turismo, muchas de ellas se pueden hacer ya en ambientes netamente digitales a través del Bitcoin? Por supuesto. Y tú me vas a decir, pero no han de ser muchos. Para que tengas una idea, 40 millones de norteamericanos tienen reservas de activos de valor en Bitcoin. O sea, tienen reservas en Bitcoin. Alrededor del 80% de la población de Europa entre los 18 y 32 años, es decir, la nueva generación, confía mucho más en reservar en Bitcoin que en euro. En Bitcoin y otras monedas, ¿verdad? Entonces, esta posibilidad ofrecemos nosotros. Decidimos esta comunidad y está organizada. Yo debo ser súper claro. Siempre es claro. Es la comunidad Pinta de Gamaro. Yo tengo una organización previa a unos objetivos propios. Y les dije, ¿por qué no sumamos estos objetivos de ustedes? Recibir personas del exterior y les decían vivir una experiencia comunitaria. Entonces, generalmente, en convenio con una universidad aquí en el Ecuador, lo que sucede es que estas personas llegan y conviven con la comunidad. O sea, duermen con la comunidad, comen su propia, comen la comida, preparan, siembran, hacen todo con la comunidad. Entonces, yo dije, lo mismo que estamos haciendo con la universidad, ¿por qué no ampliar el mundo de los Bitcoiners en el mundo? Y es así como empezamos a hacer, a través de la redlining, por ejemplo, talleres de pingüillo. Se inscriben de cualquier lado del mundo y es tan fácil como pasar a través de un QR la cantidad de 20 dólares que valía el taller y de esa manera se incentiva. Primero, no perderse nuestras tradiciones. A que estas comunidades no busquen el... Tú sabes cómo son las comunidades campesinas en Ecuador y en Latinoamérica. O sea, son las comunidades más afectadas. Tenemos muchas diferencias con las gentes de las ciudades. Hay todos los servicios de manera inmediata. Entonces, mejoran los ingresos de la comunidad. La comunidad empieza a transaccionar entre sí con una economía circular de Bitcoin. Se pueden recibir, como te digo, a gente del exterior. Se puede enviar de manera inmediata artesanías. Y eso nos está permitiendo, porque estamos en un caminar. Entendamos que no es que la comunidad la tenemos años. Si no, estamos acá aproximadamente cinco o seis meses desde que empezamos con el tema. Y ha sido súper interesante porque hemos logrado crecer. Es una comunidad naciente, ¿no? Y felicitaciones porque siempre un proyecto tiene varios desafíos para darse a conocer y todo. Pero quiero entender este proyecto y esta parte que tú dices de la integración del turismo con las comunidades indígenas. Si bien es cierto, tú mencionas varios porcentajes, 40 millones de estadounidenses y otro porcentaje parecido, tanto de Estados Unidos como de Europa, comienzan a tener sus reservas a través del Bitcoin. Pero ¿cómo conseguir, y eso quiero aterrizar, o sea, el proyecto es traer gente de afuera que utiliza estas reservas de Bitcoin para que hagan turismo acá dentro de las comunidades indígenas? ¿Es correcto? Es uno de los goals, es uno de los campos en los que estamos trabajando. ¿Cómo conseguir? Yo tengo muchos contactos a nivel mundial con la gente que me desarrollo, con los cuales incluso ya he conseguido, y eso es lo más importante porque eso nunca sucedió en el Ecuador. Yo he conseguido financiamiento para nuestra comunidad a través de criptomonedas. Y excelente. Ahora, conseguir ya ese presupuesto de Bitcoin, ¿cómo se traslada la gente, si normalmente muchas personas de la ciudad no entienden, ¿cómo se traslada eso a la economía, digamos, indígena, que normalmente son rurales, que están en el campo? ¿Cómo se traslada ese valor, esa riqueza, producto de este intercambio? En lo mismo que tú trabajas, de educación. O sea, la única clave para poder generar una comunidad y que la comunidad vaya entendiendo es educación. Es educación en relación al Bitcoin, a la libertad que provee, a las posibilidades que dan. Katia, uno de los mayores inversores en Wall Street se llama ARG Investment. La directora es igual que tú, Katia Woods. Y ella cree, ella proyecta que un Bitcoin va a costar un millón de dólares para el 2030. Así de delicada es la cosa. Estados Unidos es el mayor granjero de Bitcoin en todo el planeta en este momento. Entonces, el Ecuador está otra vez tan retardatario. Junto a Bolivia, somos los países más retardatarios en asumir criptomonedas en toda América Latina. Es más fácil comprar Bitcoin en Venezuela que en Ecuador. Y esa es una cosa que está sucediendo. También, actualmente, se está poniendo una ley, ¿sí? Están tratando la región en la Asamblea. Todo lo que ya manejamos desde tiempo, Web3, FinTech, es la regla de las FinTech, creo que se llama en la Asamblea. Y recién se está poniendo sobre el tapete. Hay naciones que ya están muy adelantadas respecto a nosotros. La misma Colombia está bastante adelantada ya. Y por eso yo he decidido hacerlo como se hizo en El Salvador, con una comunidad pequeña. Para ver si se vuelve un efecto multiplicador. Para contarle a la población lo importante que es para tu economía. Tener algo de reserva en Bitcoin. Yo no digo que todo y ni quiero ir en contra de la ley en Ecuador. Porque aquí las criptomonedas no son prohibidas, ¿sí? La ley nos permite tener reserva como activos de valor. O sea, si cada quien decide mañana comprarse 500 o 100 dólares en Bitcoin, puede hacerlo. Y nadie le puede decir lo contrario. Más bien, es un poco, digamos, divaga un poco la ley en el asunto de la transaccionalidad. Para comprar bienes o servicios no se le reconoce aún como un sistema de intercambio, un sistema de pago. Entonces, esas son las cosas. Ahora, si bien es cierto el Bitcoin no está, digamos, penalizado o prohibido, digamos, a nivel legal. Tampoco hay una cultura, y entiendo que eso es parte de los beneficios que quiere dar la comunidad, es integrar a más personas para que la gente entienda de mejor manera cómo funciona el Bitcoin. Exactamente. Uno de los objetivos de la comunidad, cuando invitamos allá a Pinta Gamaru, es que vayan, que nos visiten, que vivamos la experiencia, por ejemplo, de que te compres una canasta de cesta, una cesta orgánica de productos de la comunidad. O sea, y lo pasas en Bitcoin, y en la comunidad te van a enseñar cómo descargarte tu Bitcoin. Probablemente te digan, mira, quieres intercambiar, o sea, quieres darme un poco de efectivo, yo te paso Bitcoin directamente y haces la transacción. Entonces, todo ese tipo de cosas van generando educación. Y ahorita estamos muy contentos porque, como te comentaba, nuestro único objetivo acá es abrir la mente de las personas, de los ecuatorianos, de la comunidad latina. Yo tengo un podcast también, y generalmente ahí lo que yo siempre trato es decirle a la gente, por favor, ten un poco de tus reservas en Bitcoin. Muchos economistas, desde Robert Kiyosaki, por ejemplo, están analizando que se viene una recesión súper fuerte económica. O sea, hay muchos factores que vienen una recesión fuerte, global, para la economía mundial. Lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo. Somos un país que tiene una gasolina carísima siendo petrolero. O sea, el mundo está muy loco. Y una forma de guardar esto es tener un poco de ahorro de tu capital, de tu patrimonio en Bitcoin. Es buena idea. Ahora, para la audiencia, aquellas personas que nos están escuchando en Ecuador, porque nos escuchan no solo en Latinoamérica, en Estados Unidos, en España, en muchas partes, pero cierta audiencia es de Ecuador. ¿Cómo funciona este mecanismo de conocer más? ¿Uno tiene que acercarse a algún lugar? ¿O hay charlas virtuales? ¿Cómo funciona este tema de la socialización de estos proyectos? Y para que la gente entienda más el manejo del Bitcoin. Yo lo primero que les digo, primero tener mucho cuidado. Hay cantidad de información enorme en las redes. Pero hay una cantidad brutal de información. Hay proyectos como los que hemos escuchado, que decían que Bitcoin te puede dar 20%, 30% de rentabilidad mensual. Fija. Eso es mentira. Eso va a ser una mentira generalmente. ¿Sí? Bitcoin es sumamente volátil y eso hay que saberlo. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que te sugiero yo? Lo primero es la autoeducación. Bueno, si me permites, yo puedo acercar incluso un libro que se llama Mi Primer Libro de Bitcoin, que es un libro desarrollado justamente para las personas que estén interesadas en entrar al mundo, que entiendan lo que es el Bitcoin, cómo funciona un sistema de transferencia de valor digital, cómo está cambiando la humanidad, cuánto nos va a afectar a todos. Porque si ya Estados Unidos se está preparando de esta manera, como te conté y te dije que ya son los mayores mineros de Bitcoin en el planeta en este momento por la capacidad de hash que tienen, imagínate si el dólar se está cayendo tanto en lo que puede pasar a economías dolarizadas como la nuestra. Entonces, yo cuando hablo con la comunidad les digo que nosotros lo único que estamos es un paso adelante respecto a lo que está sucediendo en los países del primer mundo, o bueno, del primer mundo así llamado, o de los países más desarrollados tecnológicamente, y que nosotros podemos romper esas brechas. O sea, con Bitcoin tú rompes muchas brechas, y eso es lo más importante. Y para romper esas brechas, claro, la primera fase, como tú bien mencionas, es del autoconocimiento. Mencionaste ese libro. ¿Ese libro es tuyo? ¿Y dónde lo podemos conseguir? Bueno, es un libro, no es mío, me gustaría, pero no, no es mío. Es un libro de dominio público que los fundadores lo entregaron al mundo para que se reparta libremente. O sea, no tiene ningún copyright ni nada, y yo siempre comparto con todas las personas que me preguntan lo que tú... Yo digo, lo fundamental es estudiar. Si tú vas a invertir en algo, si te vas a comprar un terreno, si te vas a poner un negocio de salchipapas, pues algo es saber del negocio de las papas y de las salchichas. Claro, por supuesto. Entonces, igual es en Bitcoin, o sea, no puedes lanzarte al expediato como yo me lancé, y yo siempre lo digo, equivocadamente, por la codicia que representan muchas informaciones falsas que se dan en Internet. Incluso a veces gente de la farándula, influencers, caen en esto por lo que les representa monetariamente, y con ello arrastran a un montón de personas. Hay que ser muy responsables en la comunicación. Hemos visto comunicadores aquí en el Ecuador hablando de pirámides, finalmente, de Bitcoin que cayeron. Entonces, y no solo en el Ecuador, ¿no? Por supuesto. Pero realmente hay que ser muy, 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 muy delicado con eso. Te voy a pedir que me mandes el enlace del libro este para poderle dejar el... Te mando el documento. Genial, buenísimo. Ya lo ponemos como un descargable dentro de la plataforma para que lo puedan revisar. Mauricio, mil gracias por tu valioso aporte. Como te decía, siempre nos queda el tiempo corto para revisar, abordar todos estos temas, que tienen muchísima cola y que son de altísimo interés y que van a tener un impacto positivo si es que la gente utiliza esta información con autoconocimiento, con buena información para no tomar medidas equivocadas, ¿no? Y anticiparse a las posibles escenarios negativos habiendo este tema que tú decías del dólar, ¿no? Mauricio, ¿dónde te podemos encontrar? Sitio web, redes sociales para gente que quiera conversar más contigo sobre este tema. Bueno, en el podcast, en el video podcast de hoy, pues entiendo que están abajo mis redes, pero arroba mauro rubio té en Twitter es la red de contacto más fácil que tengo porque tengo los mensajes abiertos. Y también, si es que te interesa saber más de nuestra comunidad Bitcoin en Ecuador, pintagamaru arroba blogspot.com. Y bueno, tengo muchas otras cosas más, pero creo que fundamentalmente esas son las puertas de contacto. Y todo lo que necesiten y si tienen alguna duda, que a veces tengo el gusto de que, de algunos países me pregunten, oye Mauricio, ¿y esto qué es? Probablemente tendrás toda la franqueza de decirte, ten mucho cuidado. Ten tus propios Bitcoins, sé el dueño de tu Bitcoin. Bitcoin se está acabando. Bitcoin solo hay 21 millones de unidades. Esa es la diferencia con el dólar. El dólar lo imprime todos los días. Hay apenas 21 millones de Bitcoin. Hay 19 millones de Bitcoins en circulación ya. Hay 50 millones de millonarios en el mundo. Yo creo que cada millonario va a querer un Bitcoin. Y con eso, ¿qué te digo? Que los próximos 2 millones de Bitcoins se van a minar en los próximos 112 años. Entonces, es un activo deflacionario totalmente contrario al dólar, que es inflacionario porque se imprime desmedidamente. Puedes, antes de despedirnos, tú mencionaste en tres lugares donde se pueden comprar esos Bitcoins, por favor. Más que comprar, yo te sugiero, no te hagas problema. Descárdate en Android o de pronto en App Store o en Google, en la de, ¿cómo se dice? Se me fue la de Apple, no me acuerdo. Ajá. Ya, descárdate Bitcoin Beach Wallet. Esa es una billetera desarrollada para la gente. Se desarrolló en El Salvador, con una empresa que se llama Galol. Y ahí puedes tú tener redlining, red Bitcoin, guardar muy bien tus Bitcoins y empezar por ahí. Y bueno, para comprar ya hay otros lugares, me puedes hacer las consultas respectivas. Eso es un poco más complicado. Bueno, de hecho, te emplazamos para que en otra oportunidad te pases por el podcast para extender más estos temas que realmente son muy interesantes, aprovechando de tu generosidad de compartir ese conocimiento fiel a lo que es y no generar expectativas de cosas que no son, ¿no? Para evitar especulaciones, estafas y en fin. Nuevamente, gracias, Mauricio, por esa oportunidad que nos has dado, por la comunidad que espero que siga creciendo y aportando. Adicional, qué bueno que esto vaya integrando con el sector del turismo que, como bien lo decías, tanto lo necesita. Así que, bueno, con eso nos quedamos. Y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video. Por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Si ya están en los podcatchers, recuerden poner sus valoraciones de cinco estrellas porque esto nos ayuda a que el podcast siga creciendo. Si saben que este contenido, alguien justo estaba hablando del Bitcoin y no sabía, pues compártanlo, es contenido completamente gratis. Puede ser el vecino, el amigo, el jefe, el socio. Compártan a esa persona que seguramente le va a interesar este contenido. Así que, sin más, nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast sobre negocios B2B. Así que nos vemos. Se les quiere mucho. Chau, chau. Gracias.